Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se afirmó que Demet Özdemir y Oğuzhan Köz, quienes se sentaron en la mesa de bodas el 28 de agosto de 2022, se divorciarían. Demet Özdemir prefirió dos vestidos de novia diferentes, uno para la ceremonia nupcial y otro para la celebración. A la boda asistieron las familias de la pareja Demet Özdemir, Oğuzhan Köz, así como muchos nombres importantes del mundo del arte. El columnista de Uriyet Mehmet Özdemir escribió en su columna, hubo una crisis en el matrimonio de Demet Özdemir y Oğuzhan Köz. Özdemir, que tuvo una pelea con su esposa, salió de la casa hace unos días. Özdemir negó las acusaciones de divorcio contra Köz diciendo, tengo que hacer esta declaración con vergüenza. La actriz Demet Özdemir reaccionó a las acusaciones de que rompió con su esposo Oğuzhan Köz. Al hacer una declaración, Özdemir dijo, qué vergüenza tu lenguaje violento, vergüenza y falta de escrúpulos. La actriz Demet Özdemir, quien está en la agenda con su nueva serie Adnfará, hizo una declaración sobre las acusaciones en su contra. Özdemir reaccionó a las acusaciones de que ella y el actor y músico Oğuzhan Köz, con quien se casó el pasado agosto, terminarían con las siguientes palabras. ¿Es tan fácil engañar a la gente? Vergüenza por tu lenguaje violento, vergüenza y falta de escrúpulos. Si bien estamos pasando por momentos difíciles, nuestra agenda debe ser no olvidar el sufrimiento y ser solidarios para el futuro, pero como yo y yo, en el sector. Me avergüenza hacer esta declaración debido al acoso del portavoz bajo el nombre de denuncia a la vida privada de nuestras amigas actrices casadas. No dejaré que la mentalidad de la huella del odio y la violencia que crea, y haré que rindan cuentas aquellos que me pusieron bajo sospecha. Quiero que sepas que de ahora en adelante, lucharé contra todo tipo de calumniadores a través de la ley. Ya es suficiente, dijo. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Demet Özdemir negó la noticia del divorcio usando su página de Twitter. En su declaración, era obvio lo enojado que estaba por estas acusaciones. Oguzankos, por otro lado, no hizo declaraciones en las redes sociales. Sin embargo, al compartir la historia compartida por Demet en su propia historia, también expresó sus propios sentimientos. También habló sobre su próximo proyecto y compartió sus sentimientos. Muchos de sus fanáticos recibieron con tristeza la noticia del divorcio de Demet Özdemir y Oguzankos. La unión de la pareja impresionó a el divorcio y obtuvo el apoyo de muchos fanáticos. Ahora, esperamos que la pareja se enfoque en sus futuros proyectos. Además de estas acusaciones de divorcio, también hubo noticias de que la discusión fue por celos. Demet Özdemir, quien se enteró que estaba muy enojada con estas noticias, aseguró estar avergonzada contra su pareja en la serie. Engin Ayurek, por su parte, se abstuvo de comentar la noticia del divorcio de su pareja en la serie, Demet Özdemir. No se sabe si estas discusiones de celos son ciertas, pero Engin Ayurek es un hombre que a todas las actrices les gustaría participar en el mismo proyecto. Esperemos no tener que volver a leer esta noticia nunca más. Porque pensamos que tanto Engin como Demet son personas que se conocen a sí mismas en su vida privada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.